hola gente aquí manuel es malo en part of excited vaya 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 y vaya videojuego verdad hace ya por lo menos dos semanitas que os hablé del diablo 2 y en ese mismo vídeo en el cual estaba hablando en live al igual que en este vale os hablaba actualmente de la industria de los videojuegos lo dejaré en las etiquetas vale por si a alguien le interesa un suscriptor o por lo menos alguien que vio ese vídeo me recomendó part of exile es decir me recomiendo este juego y es verdad que este juego ya tiene su tiempo es de 2013 si no me acuerdo muy mal vale pero ha ido evolucionando bien y merece mucho la pena para que todos más o menos nos hagamos una idea vale es como a veces dicen la gente aquí mismo por el chat vale dice es que este juego es un diablo 2 para pobres y digo no perdona este juego es muchísimo mejor que diablo 2 vale hay que reconocer también que lo dicho diablo 2 también tiene ya mucho mucho tiempo mejor en que mejor en todos sus aspectos lo que resalta más de buenas a primeras es los gráficos vale pero no hay que darle importancia a los gráficos en el juego vale lo que hay que darle importancia y sobre todo en juegos de este estilo es los diferentes personajes que hay los diferentes y los diferentes ítems que hay y también el árbol de habilidades saben este es el árbol de habilidad mío por lo menos de este personaje vale que es un bárbaro el cual he hecho una especie yo como de bárbaro elementista resistente a los elementos y que es muy inteligente vale lo dicho todos estos puntitos que ven por aquí todo esto son habilidades vale todo 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 esto ahora mismo yo estoy en el acto 3 y creo que ya voy a ir finalizando cuando acabe este acto 3 voy a desbloquear un personaje el cual es una mujer y si no tengo muy mal entendido y esa mujer digamos que empieza más o menos desde la mitad del árbol de habilidades así que yo me imagino que está esa bella mujer empezaría aquí o aquí o aquí vale no lo sé pero bueno lo dicho un bárbaro elementista y que tiene maná si un bárbaro elementista y que tiene maná ya verán mi estilo de combate el cual es bastante curioso empezad a venir porque tengo para todos vale lo dicho el juego me está encantando y la verdad le estoy echando bastante tiempo a este juego se puede jugar tanto solo como en multijugador vale tú escoges lo cual eso a mí me parece de maravilla sinceramente ahora mismo yo tengo tres daños potenciados vale hielo trueno y fuego queda el daño sagrado y el daño de oscuridad pero es que ya prácticamente el maná reservado es que no me da casi vale porque o si no hay no tendría yo con que atacar el golpe que más me gusta para esta clase que yo he creado vale que es lo dicho una especie de mezcla muy muy rara es el golpe fundido y también tengo el salto mortal el cual también es muy entretenido que os creíais que los bárbaros sólo sabían pegar no sabían convocar elementos pues en este juego no pasa eso o podría pasar vale os gustaría tener un personaje con una serie de características podríais tener una hechicera tanque por poner un ejemplo si podríais tener un arquero no lo sé una especie una mezcla de arquero asesino también podría ser podríais tener un bárbaro complementista como yo pues sí podría ser la cuestión es más o menos siempre a la hora de plantearse todo lo que va a pasar leer el árbol de habilidades bien vale e ir mirando qué camino queremos escoger tampoco se trata de tener una especie de batiburrillo de todo vale en donde tenga yo de todas las habilidades y ninguna de ellas esté subida en concreto y eso pasaba por ejemplo en diablo 2 también vale para qué te vale un personaje que tiene todo desbloqueado y sólo tiene un punto de habilidad en una serie de sitios no te vale para nada vale aparte aquí también influye el tema de las gemas vale las gemas se ven a la vez vale esto es del evento este especial de este de este año iba a decir perdón de este de esta temporada y vamos a ayudar a este hombre a mí no me interesa ayudarle a mí me interesa vamos liarme a paros conseguir experiencia y si de paso cae algo legendario lo cual es difícil joder con esta entrada va a hacer que no vale pues miren mejor que mejor qué te acuerdas de que te acuerdas de que te acuerdas no sé es el vídeo cuánto va a durar vale ni me interesa yo estoy aquí como siempre os digo vale para divertirme y yo no tengo ganas de buscar las cuatro entradas lo siento en el alma señor de verdad que lo siento en el alma si no te acuerdas de lo que te tengas que acordar te lo apuntas vale igual que cuando yo voy a supermercado me apunto lo que tengo que comprar y punto y pelota no le digas a la gente que hurga en tu memoria mire por aquí hay una de las salidas era así le dado siento el chiste tan tonto pero es que me venía más que a huevo vale y no me olvides y lo dicho aquí a la hora de crear un personaje aparte de las habilidades también influye el tema de vale las gemas las cuales nos pueden gustar más o menos que es lo que hacen pero a su vez también vale se ven influidas por la armadura podría llevar un bárbaro con una armadura muy muy pesada o un arma un bárbaro con una armadura muy muy ligera todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes la verdad es que hay que decir que el juego si es bastante original en ese aspecto y está todo balanceado vale que no existe en concreto un ítem que o un set o alguna historia así por el estilo que sea lo mejor de lo mejor aquí es como yo vengo diciendo en la mayoría de juegos y como debería ser vale lo uno por lo otro vamos a ver si encontramos vale esto es un laberinto vale en cada uno de los actos llegado a un determinado momento suele haber uno o dos laberintos este ya lo he hecho una vez se hayan completado todos vale tendremos derecho a algo especial pero yo no estoy tampoco por hacerlos todos debido a que vale soy un bárbaro y tengo mucha vida y aquí me regenero pues con casi nada y a como soy vale la ciruela la ciruela la había cogido ya exacto pues eso de que me dañen a mí bueno me la trae un poquillo más flojilla verdad porque todas maneras lo dicho el maná lo tengo reservado tengo muy poco maná pero es solo para el ataque fundido y el salto mortal y también tengo que decir vale no sé si están fijando en el orbe rojo es la vida y en el escudito de azul que hay vale a eso se le llama algo así como energía o escudo de energía el cual vale no es como la vida este se regenera mucho más rápido pero lo dicho si llevas una armadura muy ligera normalmente se bonifica eso mucho y si tengo una armadura más pesada no se bonifica tanto atención a esto porque no puedo volar no la cuidado con los filos que os matan lo dicho dónde está el objetivo jolín cuando veáis un interrogante muy gordo muy gordo muy gordo me avisáis ataca todas maneras me hacéis cosquillas atacad que a mí por lo menos me hacéis cosquillas vale aquí runa de baal en acción que la verdad las unas de baal están también bastante bien nunca mejor dicho porque son como las runas normales sólo que tienen dos versiones la versión normal y la versión va al no dios yo quiero aquí en los dichosos jardines estoy buscando el dichoso cetro de dios pero me da a mí que el cetro se va a tener que buscar sólo una cosa que me parece mal de este juego es que a la hora de morir penaliza poco la verdad hay que ser como yo suelo decir vale parece ser que los videojuegos el morir no es algo no es algo ni siquiera ya casi ni penalizante debería ser como diablo 2 por poner un ejemplo que te quitan dinero por ejemplo sí o que te echan bastante atrás en el juego o bueno habrá otras maneras pero dicho esto de morir y no tener casi consecuencias es algo que la verdad le resta un poco de emoción a los juegos de hoy en día porque se hace así la mayoría es por los jugadores casuales vale a los cuales dicen que les gustan los videojuegos patatín y patatán y bueno si puede ser verdad o no puede serlo pero la mayoría de ellos vale o en la mayoría de casos no suele serlo suelen jugar por postureo y como se pongan a jugar y el juego sea difícil en plan dark souls que dar souls tampoco es muy difícil vale ya me han visto jugar al primero y es verdad que he tenido momentos en los que me hemos quedado y bastante vale pero sabiendo cómo va el asunto y cómo se tiene que jugar pues ya está te lo vas haciendo y te vas entreteniendo de verdad me voy a tener que poner a buscar el objetivo ya más en serio porque es que estoy peleando con todo el mundo no encuentro lo que quiero encontrar y lo dicho donde estará el interrogante que suele decirte que hay con las gemas a por cierto las gemas también suben de nivel algo también interesante lo dicho el juego está muy bueno es muy completo y lo dicho es gratis no tienes que pagar nada y si tú quieres pagar por algo pues paga pero como yo suelo decir vale si eres una persona que te sabes apañar con lo que tienes en la mano ya está no te hacen falta ninguna ventajas ni skins ni cosméticos ni espacios extras en el inventario ni nada por el estilo vale pero si ustedes quieren dejarse algo por lo que sea y juegan mucho este juego pues bueno eso ya es otra cosa vale hay que ser justos los creadores han creado el juego seguramente para ganar dinero por muy free to play que sea que lo uno no quita lo otro además es como os dije vale rememorando otra vez el vídeo este que os comento de diablo vale la mayoría de juegos de aquí al futuro van a ser gratis eso seguro y los de este estilo bueno podrían ser pero estilos completamente olvidados plaf o de un solo jugador no esos van a morir completamente y que haya un free to play de esos van a ser eso sí que va a ser un milagro por lo demás si os gusta lo que esté de moda no os preocupéis que juegos de esos van a ver a patadas como dije ahora mismo lo que está de moda que son los battle royale pues battle royale a patadas todo el mundo con todo el descaro todo el mundo todos a crear juegos de ese estilo sí sí y free to play y todo lo que ustedes queráis pero que nada que son muy parecidos los unos a los otros o no aportan nada nuevo en la mayoría de los casos y esto es como todo si ahora mismo si ahora mismo player unknown battlegrounds estaba triunfando por algo sería si ahora mismo estaba triunfando si ahora mismo estaba triunfando el dichoso fornite pues por algo sería pero si ahora está triunfando el apex legend por algo será vale añaden cosas sobre una fórmula que ya gusta otra cosa es lo ya comentado vale que esa fórmula os guste más o menos hay ahí ya así que nadie le puede hacer nada lo siento nunca llueve a gusto de todos y menos al de uno vale ya ya pero mira que parte ya del mapa me queda por investigar porque es que macho me lo voy a hacer entero y no voy a encontrar lo que quiero pues sí pues tiene toda la pinta eh habéis dicho si veis un interrogante muy muy en grande me lo tenéis que decir bueno un interrogante no un signo de exclamación ustedes perdonen pero dicho denle una oportunidad a este juego sé que hay gente jugando vale y lo dicho este juego tiene muchas muchas posibilidades y es muy muy bueno hola esto parece bueno pero yo ya estoy llegando a un nivel vale donde solo me fijo más bien aquí está mi hijo investigado todo qué casualidad menos el punto este es coña o qué vamos al día sube al cetro de dios pues nada subiremos y aquí estamos no te preocupes tú no tengas miedo eres manuel el malo solo sabes como cuando juego con bueno como cuando jugaba la saga borden las vale recuerdan que en todos los embolados que me metía siempre había efectos elementales de por medio pues yo creo que el bárbaro este ha sido vamos influido digámoslo así por eso vale porque lo dicho original es el personaje a ver tampoco es que me he tenido que partir la cabeza rabiar vale pero lo dicho sí bueno dentro de lo que se cabe es original eso que hay ahí que esquema el rollito venid para acá venid para acá por ahora todo entre comillas es fácil vale porque vamos a ayudar a este hombre otra vez venga hay que no se acuerda de nada bueno tú ves esta memoria fragmentada es más fácil a ver si no te quedes ahí eches por mucho que quieras saltar si hay algo de por medio lo dicho seré todo lo poderoso que queráis pero todavía todavía las leyes físicas no puedo saltarlas venga no vea la bonificación esta que me he pillado antes justito de entrar si no la hubiera pillado lo mismo y hubieran hecho ya un poco más de daño vale venga una vez esto acabado que el tío me olvida no te olvides no te olvides vamos a darle a cámara rápida bueno ya te puedes olvidar de mí venga no me interesa esto tampoco es que me interese hay un bichito pero lo dicho lo bueno de este personaje como lo vengo diciendo ha sido muy influido por bueno cuando yo jugaba a borden las vale temas elementales y estas historias y lo bueno es también que como lo he configurado y de la tal manera y de tal manera que lo he hecho vale me puedo quedar hasta un poco medio dormido si llevara por ejemplo un arquero así en siendo un arquetipo así más clásico un asesino o un duelista por poner un ejemplo deberían darme más despierto vale pinchos para todos hay la runa vaal hay la runa vaal que lo dicho están también muy interesantes hay que decir que es un puntazo a favor que es lo bueno de las runas esas las llamadas runas vaal no sé si lo sabéis vale pero lo bueno de estas runas es que no consumen mana lo malo es que consumen almas y como se gana almas pues matando a los enemigos si para completar un ataque tengo que matar tengo que matar 25 30 35 40 enemigos pues bueno tengo que hacerlo pero a cambio de eso vale después lo ya comentado el ataque me sale gratis bueno gratis gratis no no pero bueno se entiende no cuesta mana y eso es algo a tener en cuenta por ejemplo en clases ya comentadas vale como por ejemplo el arquero ese que os acabo de comentar vaya por dios venga vámonos por aquí escaleras creía que iba a haber pantallita y pantallita de carga vale lo dicho este juego podéis jugarlo solo multijugador yo estoy jugando ahora solo vale para que me de tiempo a hablar y explicarme tranquilamente y aparte no ralentizar el ritmo de la demás gente vale no creo que vayan a estar muy ilusionados con es que voy a subir un vídeo a youtube quedaros un poco quietos no no creo que la gente le interese así que mira tú ves aquí hay ha caído una runa esta es normal ofrenda de carne consume un cadáver de grande pero estos pasbirros y demás bueno también me podría servir a mí vale bien bien tirado ahí lo dicho eres el rey de los elementos pero a la hora de saltar no se te da muy bien sé que a lo mejor alguno se puede aburrir y puede decir jolín si es que solo usas dos ataques lo dicho el mana reservado la verdad es que penaliza bastante miren que he investigado bastante vale he echado bastantes habilidades a el mana y a reducir el mana reservado pero bueno lo siento podría tener perfectamente con este mismo personaje vale ataques eléctricos y ataques de hielo de otra índole que pueden ser más espectaculares vale a la hora de ser vistos o menos pero bueno lo dicho que se le va a hacer dadme dadme candela que de todas maneras os va a servir poco venga venga otras escaleras venga escaleras y venga escaleras que sal bueno no saltes así que nada que os parece el gameplay este os he abierto un poquillo los ojos ya sabíais ustedes de este juego habéis jugado ya que os parece y coincidéis con lo que yo digo sobre todo lo dicho juego muy bueno a pesar de ser un free to play vale tiene muchas posibilidades tanto ahora mismo como para el futuro y la verdad está todo bien planteado vale eh 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 ah no nada báculo que vil yo no soy un hechicero podría ser un bárbaro hechicero aquí o una especie lo dicho de mezcla así más mutante pero vamos a dejarlo vale runas que suben runas que no suben runas gemas joder manuel porque le digo las gemas runas y a las runas gemas ni idea pero bueno supongo que entre lo dicho ya diablo y otras cosas debo de estar yo aquí medio flipado no cuidado como me la he jugado me la he jugado de muy mala manera eh a ver si me dimos un poco más los pasos que por muy chetado que esté yo ya vale no tampoco hay que quedarse dormido y miren que lo dicho con este personaje sí me puedo quedar casi prácticamente dormido que sepan vale que a la hora de jugar en toda la zona siempre hay un teletransportador eso indica que estamos a la mitad y la verdad es un favor yo ahora mismo también tengo pergaminos para transportarme directamente a la ciudad de nuevo por poner un ejemplo vale y así no tener que aguantar todo el viaje miren como saltan saltar saltar venga vamos todos delante no os cortéis un pelo que por mí poneros delante que hay hay para todos venga escaleras para arriba jolín y uff esta vez sí ha habido pantalla de carga vale por mucho que esté comentando en live vale se pueden hacer ediciones yo nunca he sido mucho de editar los vídeos pero si puedo es mira la gente escribiendo haciendo cosillas en el chat vale figuritas y demás por mucho que a mí no me guste editar vale lo considero casi innecesario lo importante está en a que se juega como se juega y el comentario que de fondo pero dicho por muy poco que a mí me guste editar o no esas esas pantallas procuro quitarlas cinemáticas y demás porque ya saben también cómo está youtube vale porque y últimamente está peor que nunca el pasado vídeo de que os mostré vale un truquito para subir fácil de experiencia en red de a redemption 2 en su vertiente online y de paso os hablaba de las armas de la nueva arma introducida y de otros consejos vale subí el vídeo tuvo monetización amarilla lo mandé a revisar en la revisión dio efectivamente que no hay nada ilegal yo no estoy hablando de nada chungo no estoy alentando a nada raro ni una cosa rara que youtube últimamente lo dicho está más tonto que nunca me lo devolvieron me lo volvieron a poner en verde vale no ha pasado nada pero ese vídeo o cualquier vídeo el cual caiga en monetización amarilla así sea por el motivo que sea se ha justificado o no pues ya está ya está casi prácticamente muerto y yo que a mí prácticamente casi casi ya no me veis sumado a eso si a lo mejor me veis 100 personas por poner un algo vale a lo mejor se enteran de que el vídeo ha sido subido 50 y eso si se si se notifica vale vamos escaleras para arriba jolín ya esto ya debería ser lo último no cuánto llevo aquí está la heredera hay cariño venga sal de ahí amor y a ver qué pasa ahora seguro que pasa algo raro o algo chungo sí titri titi titi el que quiera saber de qué va la historia nunca mejor dicho que juegue al juego vale yo no es spoileado nada es original hombre dentro lo que sé a ver tampoco es algo que os vaya a hacer reventar la cabeza pero bueno que se le va a hacer no está bien y punto vale está bien y punto y hablando de está bien y punto yo me voy a ir despidiendo por lo pronto vale gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda darle al like comenta y suscríbete y como os vengo comentando vale denle una oportunidad a este juego la verdad es que es muy muy bueno y encima es gratis pues ya está bueno es bueno y gratis dos veces bueno no 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 no